Ay, ay, ya vivo, ya vivo, y me tengo a Chihuaca de puta madre Ay, 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 ay Ay, ay Un puto autobús, en serio Y aquí Ay, 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 ay Pero si va a hacer frío, coño ¿Qué pasa? ¿Cómo es frío? ¿Por ver fotos no hace frío? Después de los años yo no tengo frío Venga, imita a las bocas, venga Eo, ahora, venga Es verdad, tú, vamos a ir a la poca ¿Qué pasa? ¿Que no habéis hecho una foto o qué? No